Buenos días, bueno, buenos días para mí, buenos días, buenas tardes, buenas noches para vosotros depende de qué momento estéis viendo el vídeo o de en dónde pero nada, bueno, estamos aquí en Barcelona y en el aeropuerto y como podéis ver en el vídeo anterior, que me levanté a las 5 de la mañana todo el lío en el aeropuerto de Coruña y demás pero estoy buscando la salida, por eso ando así y demás, pues era para lo que me dedico a hacer ahora, que son conferencias y demás y ahora mismo, pues venimos aquí a Barcelona otra es que estoy buscando la salida, ando un poco perdido bueno, vengo a realizar otra y bueno, como ayer trabajé hasta tarde, como suelo hacer siempre pues nada, acostarme muy temprano que así ya no fue temprano, fue la 1, levantarse a las 5, preparar todo y ahora aquí son las 9 y vamos a ir a donde tengo que hacer las cosas como dato, me gusta Barcelona, igual que Madrid, porque grabas y nadie te mira no eres raro como en Coruña, que en Coruña te pones a grabar ya encontré la salida, está allí, yo sabía que andaba por aquí en Coruña te pones a grabar y dices, y este loco que va a hacer, ¿no? pero bueno, bueno, os voy a enseñar lo que vengo a hacer aquí a Barcelona hoy, el viaje fugaz, porque mañana me vuelvo que es, en definitiva, lo que estoy haciendo a día de hoy en mi vida, compaginándolo con mi trabajo hasta que haga de mi pasión, mi trabajo, y de mi trabajo, mi pasión así que nada, bueno, eso voy a intentar que sea un poquito más corto que el anterior que os lo dejo aquí abajo, que es el de Madrid, desde hace un par de semanas pues ya estamos aquí, y diréis en dónde, en Gáez, te lo repito, Gáez aquí estamos, hace tres años crucé esas puertas de Gáez para recibir lo que en ese momento no sabía que iba a recibir que era la beca de Persigue tus sueños, donde había presentado mi beca de cruzar la Tita, y gracias a ellos, pude participar y desde ese momento, vino todo lo que vino después hacer varios Ironman, Lanzarote, Galella, Galicia infinidad de pruebas, infinidad de retos la mención del Premio Men's Health y mi libro, el segundo que cambió mi vida y todo empezó aquí, en Gáez y como siempre digo, seguramente o no, no lo sé, ni lo sabré hubiese conseguido todo lo que estoy consiguiendo a día de hoy pero hubiese tardado mucho más en el tiempo pero como digo, no lo sé, ni lo sabré pero sí que sé que gracias a ellos di un salto en el tiempo enorme, brutal y empecé a hacer todo lo que quería hacer y gracias a ellos, emprendí todo lo que estoy haciendo a día de hoy y a día de hoy, estoy casi dedicándome a mi sueño a mi pasión, dar charlas casi, casi, estamos en ese punto y hoy aquí en Barcelona con ellos de nuevo, tres años cuando uno cruzaba esas puertas lleno de emociones lleno de recuerdos y lleno de buenas sensaciones y qué mejor que aquí donde empezó todo en Gáez impresionante y sin duda una de las cosas que más orgulloso estoy en mi vida es de haber superado mi miedo la vergüenza y haber presentado mi proyecto a las becas Gáez porque gracias a eso pude cruzar estas puertas y pude empezar a cumplir mis sueños así que si estáis pensando en apuntaros o no apuntaros este año ya es el cuarto yo fui uno de los ganadores de la primera edición en el 2013 así que algo estarán haciendo bien apuestan por el valor humano y eso es muy digno de alabar esas puertas fueron mi mejor sueño bueno y una de las cosas que más me fascinó aquí en Gáez cuando vine hace tres años ha sido una cosa que hoy os voy a enseñar aquel día 14 de 2013 y dirás ¿y por qué te acuerdas? porque era San Valentín y el año es porque hice la Titan y San Valentín porque me escapé de casa para venir aquí y al final pues tuve la suerte que me otorgaron la beca pero bueno allí de aquellas era un pipiolo me acuerdo como vine estaba nervioso estaba bueno eufórico a la vez y demás y vi una cosa que me llamó mucha atención la cual por miedo y temor no quise preguntar si podía grabar con ella y hoy sí que estamos aquí y es esto es la vaca de Gáez mira orientados al satisfecho de los empleados 100 millones de euros joder orientados a la satisfacción del cliente multivital sumando e integrando es la vaca de Gáez me encanta la vaca de Gáez me llamó mucho la atención y la verdad es que está muy chulo porque ya no solo es la vaca en sí mira que sí te tienen aquí arriba o sea estamos en la quinta planta del edificio de Gáez y aquí tiene una vaca y ahí tienen una pista de badminton sí qué locura por Dios pues la quería enseñar os la quería enseñar porque me hacía mucha ilusión la vaca de Gáez bueno y aprovechando que estoy aquí en Barcelona y que por cierto después de tanta charla en Gáez entrevistas hablando toda mañana y todo me estoy quedando sin voz y tengo otra por la noche menos mal que en teoría va a ser corta de 5 minutos a ver si me llega la voz porque creo que quedan como 2 horas 3 para la charla ya me estoy empezando a notar un poco voz de pito y entre el catarro y una cosa y otra a ver cómo sale el lunes de esta semana me desperté sin voz y he estado toda la semana super nervioso por no tener voz para hoy y al final me la he cuidado toda la semana y ha llegado hoy y durante toda la mañana me he agotado el depósito y ahora empiezo a tener un poco un modo de pito espero que eso no merme un poco la credibilidad del mensaje que voy a dar aunque me esforzaré para darlo de la mejor manera posible pero bueno a lo que iba que ya que estoy aquí en Barcelona y aprovechando que he dado un paseo y demás sitios que he visitado que ahora mismo este tampoco es mucho que podamos ver he venido a visitar la sede de Weiss The Limit que aquí sí que podemos verla y hoy es mi primer día aquí en la sede en la sede nueva por fin entro en la sede y os la voy a enseñar un poquito es espectacular es enorme mira, mira, mira toda la ropa que tenemos el Chester de David bueno aquí tenemos el salón de reuniones también para tomar el café y de manera distendida tenemos a la mayor trabajadora de todas que está ahí no para y ahora os voy a enseñar por aquí el tesoro ya, ya, ya venid por aquí venid por aquí mira, mira, mira mira, mira mira que tenemos aquí enorme, enorme todo esto para todos los que queráis en la shop de Weiss The Limit o venir hasta aquí si venís hasta aquí no me vais a ver esta vez porque volveré pero me vuelvo para Coruña pero todo esto que no es poco que no sé ni por dónde meterlo lo tenemos aquí en Weiss The Limit esperando por vosotros si queréis venir aquí a la tienda o en la shop de Weiss The Limit entrar espectacular pues nada hasta aquí todo lo que veis que es todo lo que hay todo lo que hay es todo lo que veis y yo voy a dejar de hablar un rato porque después tengo la conferencia y ya me estoy notando que me estoy quedando sin voz y aunque ahora no estén aquí los cojines porque se ha limpiado de Chester de David yo me voy a sentar y vamos a continuar a cuidar esto para después la conferencia ya casi me estoy quedando sin voz como os había dicho ya se me empieza a notar aquí esa voz rasgada de gallego con catarro con la voz rasgada yo encima hablando así que parece como que bueno chicos a ver si el mensaje que os voy a transmitir os llega voy a hablar bajito para no perder tanto la voz ya vamos de camino al hotel a hacer el check-in dejar todo coger un taxi e irnos para la conferencia bueno ya estamos aquí para entrar en el hotel bueno para entrar en el hotel ya estamos ya estamos en la habitación a ver dónde va esto a ver parece un omato en esto de meter la tarjeta coño bueno estoy muerto un día más una habitación espectacular en un hotel espectacular anda dos camas hoy son dos camas no de matrimonio bueno otra vez un hotel espectacular con una habitación espectacular y que yo voy a estar lo más mínimo otra vez porque de hecho ya me voy a lavar la cara un poco los dientes y ya me voy y a disfrutar de Barcelona joder mira vaya bien de la diagonal bueno vamos a preparar todo estamos aquí para ir a la conferencia que creo que es aquí es aquí venga vamos pues pues aquí estamos no sé si me escuchará mucho porque entre la música que está ahí el ambiente de toda la gente que veis detrás de mí y que yo estoy sin voz no sé si me escucharéis mucho ya he hablado con la organización de aquí para que me ponga un pinganillo de micrófono y poder hablar con que se me escuche como veis ya está todo preparado la pantalla está ahí todas las sillas están por ahí para que nos sentemos toda la gente por aquí y nada ahora por ahí la gente todo preparando todo y todo listo aquí acaba cachada y nada aquí estamos ya preparados de hecho ahí como veis después hay un pica pica para toda la gente por aquí así que nada ahora a conservar un poco la voz que creo que me va a ser un poco difícil entre toda la gente que me pondré a hablar y cuando la situación nos requiera pues salir ahí y otra vez con Antonio Gaso que es editor general de GAES que ya os hablé de él en Madrid y disfrutar de esta nueva experiencia que me han brindado desde GAES porque la verdad es que estoy súper feliz desde que me otorgano la beca hace tres años todo lo que he podido hacer después los viajes y todos los lugares que he conocido gracias a GAES así que bueno desde aquí ya aprovecho a darle las gracias a GAES gracias GAES os lo repito gracias GAES gracias Antonio hasta después bueno y hasta aquí ya está se ha acabado esto desde este escenario y con todo esto lleno de gente ahí atrás fue como fue el evento la verdad es que espectacular muy dinámico muy entretenido muy apasionado y muy emocionante como todo lo que hace GAES para mí ha sido un placer poder volver a estar aquí definitivamente me estoy quedando sin voz pero mira ahora ya me da igual ya he hablado ya he dicho lo que tenía que decir y ahora como si estoy una semana sin hablar que también para muchos estarán mucho más tranquilos pero bueno yo seguiré dando guerra todo lo que puede y más cuando vuelva a recuperar la voz así que nada hasta aquí lo que ha sido el viaje porque ahora es volver al hotel acostarse dormir mañana levantarse obviamente siempre que te acuestas al día siguiente hay que levantarse desayunar en el hotel igual y probablemente aprovecho a dar un paseo por Barcelona y a las 3 de vuelta para Coruña para llegar allí coger el coche coger la bicicleta y entrenar y acostarnos y seguir otra vez en mi zona de confort aunque cada vez está está siendo más mi zona de confort también os lo digo pero bueno nada que estoy muertísimo ya no sé muy bien lo que digo y hasta aquí me alegro de que sigáis ahí y que hayáis visto lo que ha sido esta experiencia en próximos vídeos ya os enseñaré más cosas gracias bueno otro viaje que acaba vamos ahora por el coche y nos vamos para casa para coger la bicicleta y entrenar porque aunque esté así bueno hay que estirar un poco las piernas y la verdad es que al final me he quedado sin voz pero bueno otro viaje que acaba espero que os haya gustado y una cosa que nos había dicho bueno que nos había comentado que es que como sabéis me he levantado a las 5 de la mañana ayer igual que el viaje a Madrid y todos los demás que hago la cuestión es que cuando yo salí de mi casa a las 5 y algo para ir a por el avión había gente en la calle saliendo de fiesta y que volvía y demás y lo cierto es que yo cuando salí del hospital hace ya años y quería comerme la vida que bueno me la quiero comer en otro sentido pero en ese era como vamos a disfrutar en otro sentido en fin no muy productivo la verdad pero bueno tengo que decir que fue un año de transición en el cual lo necesitaba y tampoco hice nada de lo que me tenía que arrepentir pero es llamativo que yo me he acostado a las 5, 6, 8, 9, 10 de la mañana y ahora pues me levanto a las 5 6 de la mañana puedo hacer lo que me guste así que el perseguir un sueño al final cuesta pero vale la pena hacerlo si queréis hacerlo y ya paro que me quedo sin voz adiós